En lo deportivo, tras una larga pausa de casi 4 meses sin fútbol, el Club América gustó en su regreso por vencer 2-0 a Toluca en el arranque de la Copa por México, pero fuera de la cancha, el técnico Miguel Herrera no agradó tanto. El estratega de las águilas, a diferencia del resto del staff del cuerpo técnico tanto azul crema como de los diablos rojos, fue captado sin cubrebocas, lo que va en contra de las recomendaciones del protocolo de sanidad para el regreso a los estadios, establecido por la Liga MX. En redes sociales, la estampa del piojo sin cubrebocas hizo eco con comentarios de todo tipo, la mayoría con fuertes críticas, luego del esfuerzo de conjunto a su crema por ser una de las entidades del fútbol mexicano que no han presentado casos positivos de COVID-19. Cabe recordar que el pasado 21 de abril, Miguel Herrera fue duramente criticado por aficionados debido a que compartió un video en el que tenía mal puesto el cubrebocas, mientras una empresa privada sanitizaba el interior de su hogar. Para la celebración de la Copa por México, torneo de pretemporada rumbo a la apertura 2020, el Estadio Olímpico funge como única sede para el primer grupo conformado por América, Pumas, Cruz Azul y Toluca.